Venezuela tiene derecho a votar, tiene derecho a decidir y a elegir libremente su destino. Es una democracia popular y participativa a orgullo de América Latina. En más de 20 oportunidades nos mostró un sistema electoral eficiente y transparente que supo en cada caso respetar la voluntad popular. Por eso ningún gobierno, ningún presidente, ningún dirigente de ningún otro país puede arrogarse autoridad alguna para desconocer las elecciones y vulnerar la soberanía popular y la soberanía de Venezuela. Las argentinas y los argentinos los estamos acompañando. Los latinoamericanos debemos en este momento estar unidos con un solo pueblo.